Resistencia Abate a militares de Estados Unidos e Israel, implicados en la muerte de Soleimani. El eje de resistencia Abate a un comandante de Estados Unidos y otro de Israel, responsables de la muerte del general iraní Qasem Soleimani, en 2020, revela un informe. En represalia por la muerte del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general iraní Qasem Soleimani, y de Abu Madi al-Muandis, subcomandante de las Unidades de Movilización Popular, al-Assad al-Shabi, en árabe, de Irak, el eje de resistencia Abate a dos comandantes de alto rango, uno estadounidense y el otro israelí, en una operación militar en la ciudad de Erbil, en el norte de Irak, según informó el lunes la página web de Kragle. El portal, que se describe a sí mismo como una publicación dirigida por periodistas que cubren la región de Asia Occidental, citando a una fuente de seguridad de alto nivel del eje de la resistencia, ha identificado a los dos comandantes muertos como el teniente coronel estadounidense James C. Willis, de 55 años, de la unidad Red Horse, y el coronel israelí Sharon Asman, de 42 años, de la brigada Nahal. La fuente no dio más detalles sobre el momento de los ataques contra los mandos fallecidos. Sin embargo, de Kragle indica que tanto Estados Unidos como Israel habían afirmado que sus comandantes murieron en accidentes separados y en diferentes días. Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, había afirmado el 27 de junio que Willis murió en un incidente que no fue de combate en la base de Al-Udeid de Qatar, sin proporcionar más detalles. Y, según los medios israelíes, Asman perdió la vida el 1 de julio después de colapsar durante un entrenamiento físico en una base militar israelí. Ante esas explicaciones el reporte desestima los informes de los medios de comunicación destinados a ocultar la verdad y, citando a la fuente de seguridad, remarca que las muertes de Willis y Asman ocurrieron en Erbil. El teniente general Qasem Soleimani al-Muandis, junto a otros compañeros, fueron abatidos en una operación realizada el 3 de enero de 2020 en Bagdad, capital iraquí, ordenada por el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El alto estratega iraní desempeñó un papel relevante en los cruentos combates contra los grupos extremistas en Irak y Siria, muchos de ellos respaldados por Estados Unidos, el gobierno israelí y ciertas monarquías árabes, e insistió siempre en la necesidad de combatir al gobierno de Israel y de la plena liberación de Palestina, razón por la cual había recibido amenazas de muerte, en concreto del servicio de inteligencia israelí, el Mossad. Revelan la cooperación de Trump con Israel en la muerte de Fajrizade. Nuevos informes sacan a la luz la cooperación entre el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump e Israel en la muerte del científico iraní Mosem Fajrizade. El diario estadounidense The New York Times, en un informe publicado el sábado, puso de relieve que los preparativos para el asesinato del científico nuclear iraní Mosem Fajrizade se realizaron durante reuniones mantenidas desde finales de 2019 hasta principios de 2020, entre las autoridades israelíes y estadounidenses. Las personas de alto perfil presentes en las reuniones eran el entonces jefe del servicio de inteligencia de Israel, el Mossad, Josh Cohen, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y la jefa de la agencia central de inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés, Gina Aspel. Según el informe, el nombre de Fajrizade encabezaba una lista compilada en 2007 de figuras que el Mossad tenía bajo su supervisión, y Cohen entregó la lista a funcionarios estadounidenses a mediados de febrero del año pasado. Además, el ex premier israelí Benjamin Netanyahu nombró repetidamente a Fajrizade como un miembro clave del programa nuclear iraní, en una rueda de prensa ofrecida en 2018, en la que mostró lo que dijo eran copias de documentos obtenidos por la inteligencia israelí de un centro nuclear iraní, agrega The New York Times. Netanyahu incluso recalcó en aquel momento, recuerden ese nombre, Fajrizade. Es más, los funcionarios estadounidenses informados sobre el plan para eliminar al científico, en Washington, lo apoyaron, según un funcionario citado por el periódico que estuvo presente en un encuentro. En otra parte del informe, The New York Times explica la manera en cómo falleció Fajrizade. Conforme al medio, su muerte se consumó con el uso de un robot con función basada en inteligencia artificial, colocado en el cajón de una camioneta Zambyad, y las cámaras también se montaron en diferentes direcciones para observar no sólo el objetivo, sino también todos los detalles de la zona alrededor del auto. Entretanto, la camioneta estaba llena de explosivos que estallarían después de conseguir su objetivo, destruyendo así todas las pruebas. Fajrizade, jefe de la Organización de Investigación e Innovación Defensiva, SPND, por siglas en persa, del Ministerio de Defensa de Irán, fue muerto en un ataque perpetrado cerca de Teherán, capital iraní. Varios informes ya habían apuntado a Estados Unidos e Israel como autores de este atentado, lo que ha provocado la reacción mundial. Por su parte, The New York Times, citando a tres fuentes de inteligencia, señaló el mismo día del atentado que el gobierno israelí estuvo detrás de la muerte del físico iraní. Asimismo, algunos medios israelíes afirmaron que los tweets publicado por Trump acerca de este atentado, podrían revelar la implicación conjunta de Estados Unidos e Israel en los hechos. Las autoridades iraníes han catalogado estos hechos de terrorismo de Estado y aseguran que la respuesta será aplastante. El Ministerio de Inteligencia iraní también dijo en su día que perseguirá y se vengará de los autores intelectuales y materiales de la muerte de Fajrizade. Estados Unidos sigue desplegando tropas en Irak. Llegan 2.000 soldados. Estados Unidos está desplegando alrededor de 2.000 soldados en Irak pese a haber acordado poner fin a su prolongada misión de combate en el país árabe. Los soldados de la 4ª División de Infantería reemplazarán al equipo de combate de la 256 Brigada de Infantería de la Guardia Nacional del Ejército de Louisiana durante un período de nueve meses, según informó el lunes el diario estadounidense The New York Times. Por su parte, The Gazette, un medio de comunicación local de Colorado, Estados Unidos, afirmó que los soldados estadounidenses, durante ese período, tienen planeado entrenar a las fuerzas asociadas en el país árabe. Un portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, el Pentágono, aseguró que el despliegue de la unidad era parte de una rotación normal de unidades para apoyar los esfuerzos del grupo de trabajo, liderado por Estados Unidos, por luchar supuestamente contra el grupo extremista Daesh. En 2003, Estados Unidos se valió de la presunta existencia de armas químicas como una excusa para invadir Irak. Las tropas de combate estadounidenses se retiraron del país árabe en 2011 en el marco de un acuerdo entre el gobierno iraquí y la entonces administración del expresidente estadounidense Barack Obama. Sin embargo, regresaron como parte de la llamada coalición contra Daesh. Bagdad declaró la victoria sobre el grupo ultraviolento en diciembre de 2017 después de llevar a cabo una campaña militar antiterrorista durante más de tres años, que también contó con el apoyo de Irán. El 26 de julio, el presidente estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro iraquí, Mustafa al-Khazemí, sellaron un pacto para acabar con la misión de combate de Washington en Irak antes de concluir 2021. Sin embargo, pese a la insistencia de muchos grupos iraquíes en la retirada completa de las tropas estadounidenses de Irak, el acuerdo indica que varios soldados extranjeros continuarán operando en Irak en el marco de una misión de asesoramiento. En la actualidad, un total de 2.500 soldados estadounidenses están desplegados en Irak. Aún no se sabe cuántas tropas permanecerán en el país después de 2021. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo anteriormente que las cifras dependerán de lo que se necesite para la misión a lo largo del tiempo. La indignación en Irak por la presencia de las fuerzas extranjeras se incrementó tras la muerte del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el Teniente General Qasem Soleimani, y el subcomandante de las fuerzas populares iraquíes conocidos como Al-Assad al-Shabi, Abu Mahdi al-Muandis, en un atentado perpetrado el 3 de enero de 2020 por Estados Unidos en Bagdad, capital de Irak. Muchos grupos iraquíes denuncian que las tropas estadounidenses no luchan contra el extremismo, sino que están reviviendo Daesh para justificar su presencia militar en el país árabe, rico en recursos naturales. Gracias. 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 Gracias.